Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Chicos, estamos preparaditos para el partidito frente a nuestro querido Cartagena. Bueno, querido, querido, tampoco muy querido, pero vamos a jugar con los de siempre. No tengo ninguna mejora disponible para hacer, así que vamos con lo que tenemos y nada más. Simplemente no tenemos a nuestro portero titular, que nos faltan ahí 10 días para poder tenerlo y después habrá que recuperarlo. Así que se nos complica la situación, se nos complica en este caso y nada. Ya estamos aquí en el partidito, he tenido que hacer un pequeño cortecito por llamada estratégica de mi querida Mater. Así que nada, vamos chicos, vamos allá. Siguiente partidito, a ver si logramos una victoria o a ver qué sucede. A ver qué sucede contra este Cartagena. Si logramos tener una buena actuación. Minuto 10, parece que Canella lo hace bien. Rama le cae. Mirad, hay un Echeverría ahí. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Nada, no avanzamos mucho. No avanzamos mucho. El Rayo Vallecano se pone de segundo con ese movimiento. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Nos cae a nosotros. Nos cae. Se gane, se gane. Se la tira, se gane. Oh, se gane. Cabe una más salada. No ha podido ser. Venancio tiene amarilla. Eso me preocupa un poquito que nuestro central tenga ahí amarillita. Rama va a tirar. Rama tiene opciones. Rama tiene opciones. Tíratela, tíratela. Y nos cae a González. Gol de González. Vale, 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 vale. Vale, vale, chicos. Nos ponemos ahí por delante en el partidito en el minuto 30. 31, bueno. Y nos ponemos con 7 puntitos. Estaría bastante positivo quedarnos ahí con 7 puntitos. No vamos a lograr lo del Rayo Vallecano, lo del Almería tal, de ganar todos los partidos posibles. Ellos tienen mucha mejor plantilla. Creo que también está por ahí el Español. A ver. Uy. Uy, 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 que casi nos dan ahí miedito. A ver, vamos a pasar, que ya terminamos esta primera parte. Tenemos ahí unos cuantos cansaditos. Saga nuestro portero en corto. Jalo la pierde. Jalo la pierde. Eso que no es amarilla. Gil la coge. Gil la recoge. La para nuestro canterano. Muy bien, muy bien, muy bien. Rama, vale. Rama para Herrera. Herrera. Uy, pasa el largo. ¿Qué pasa el largo? ¿Cómo que no hay opciones? Pues, como el amor. Oye, vayan movimientos de tabla. Que si de repente 9 puntos, que si de repente todo 7. Vaya jornadita, ¿eh? No para de moverse la clasificación de arriba para abajo. A ver si nosotros logramos esta victoria. Nos ponemos ahí octavos con 7 puntos empatados con mucha gente. Y Venancio. No, no, no. Roja. Roja. Nos llevamos una roja ahí. Vale, no me deja hacer la táctica. Segunda amarilla. Y se lleva la roja. Se lleva la rojita a nuestro jugador Venancio. Vamos a hacer un cambio estratégico. Vamos allá. Vamos a meter a... No sé. A Lende por González. Lo ponemos aquí. Esto, bueno, me da igual. Vamos a meter a Domínguez. Medio centro defensivo aquí. Vale. Y podemos poner a Jiménez por Herrera aquí. Vamos a poner esto así. Vamos a jugar así. Bastante encerraditos. Vamos a jugar con muy defensivo. Jiménez va a ser Seohan el capitán. Rama que no debería estar tirando. Debería ser Carrillo. Vaya, vaya desastre. Carrillo. No tenemos gente buena ahí que tire las cosas o qué. Pues aquí Carrillo. Todo Carrillo. Ah, está Jiménez aquí. Jiménez. A ver. Jiménez aquí también. Carrillo, Carrillo, Carrillo. Aquí lo tenemos. Vale. Ahí estamos. Vamos a dejar esto así. Y hacemos los cambios. Minuto 70. Hacemos los cambios. Tras esa expulsión de Venancio nos va a venir bastante mal. Vamos ahí. Berza, Bercita, Seohane sale ahí. No, le cae el... Uf, al palo. Y logramos sacar y se va al córner. ¿Por qué tiras a córner esto, tío? Verza saca otra vez el córner. Vamos allá. Valentín la saca nuestro portero. Muy buen portero, la verdad. No nos podemos quejar. Jiménez. Carrillo, Carrillo. Vamos. Uy, casi la quita. Harper, Hill, DJ Halo. No, no, no. Castro y gol de Castro. No se empata en el partido en el minuto 70. Algo que medianamente normal. Pero bueno, me fastidia bastante. Estamos jugando con uno menos. Estamos jugando con bastante defensa. Y peores jugadores. Entonces, cosas que pasan. Pocas opciones ya de ataque vamos a tener para nosotros. Espero que podamos parar todos estos ataques de ellos. Mira, con seis defensas y me ganan el partido. Con seis defensas estoy jugando a lo cholo Simeone y nos ganan el partido. Es que... ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y todo culpa de Venancio, tío. Todo culpa de nuestro querido Venancio. Vamos a jugar aquí normal y ya está. No vamos a hacer grandes cosas ahora. Qué pena que estábamos con siete puntos con esa victoria. Y llegamos al minuto 88 y parece que van a tener ellos otra opción. Parece que Berza la va a centrar ahí. Echeverría la coge Harper. Le cae a Berza otra vez. Y Harper... ¡Gol de Harper! Golito de Harper, chicos. Qué grandísima decepción. No ha podido ser. No ha podido ser. Nos expulsan a uno por doble amarilla de Venancio. Y nos hemos precipitado a lo mejor haciendo los cambios. Pero nos llevamos este... Esta derrotita... Nos la llevamos para casa. Y no ha podido ser. No podemos dar el golpe encima de la mesa. Delante del Cartagena. A ver... Lo único que nos queda es ir para adelante. No sé si puedo entrenar. Creo que quedaban tres días o algo así. Me quiere sonar. Nos quedan dos días. Vale. Día 20. A ver si pasamos al día 21. 21, efectivamente. 22. Ya puedo entrenar. Si me deja, claro. No quiero el paquete este. Ya soy yo suficientemente paquete. El Logroñés quiere Azpilicueta. Pues vamos a tratar de vender a Azpilicueta. Casi no tenemos penalización. Y te vas. Y te vas para allá. Y te vas para allá. Vale. Qué decepción, chicos. Qué decepción. Podemos entrenar ya. Vamos a darle... Voy a ver cuánto es la próxima juventud. Me cago en el factor este. Juventud. A ver, a ver, a ver, a ver. El 10 de octubre. El 10 de octubre nos queda muchísimo tiempo. Vale. Y vamos a darle a entrenar. Y me echa. No me lo puedo creer que me eche del iPad otra vez. Me eche del juego. Igual puedo jugar otra vez. Pero no quisiera eso. Pero bueno, yo creo que se ha guardado. Yo creo que se ha guardado. Me quiere sonar. No sé por qué hay este fallo en este iPad siempre de que me eche del jueguito. Pero bueno, vamos a ver. Cargando eventos. Cargando datos. No he hecho nada. Vale, se ha guardado. Así que nada. Sancionado tras el último partido. Efectivamente, Venancio. La has pifiao. La has pifiao. Vamos allá. No, aún no puedo entrenar porque estamos a día 19. Me he quedado en la mar salada. A ver, vamos a ver esto otra vez. Yo lo siento si me pasa esto y no se me graba tras un partido. Yo no lo provoco. Se me tira del juego. Ya lo habéis visto. Mira, ahora tenemos ahí a Zilicueta. Tenemos más dinerito ahí por parte de la Ponferradina. No se va para el Logroñés. Se va para la Ponferradina. Rival directo nuestro. Vamos a entrenar. Ahí está. Ya veis que yo no provoco esto. Yo no lo provoco. No me fastidiéis con las críticas. Vale. No mejora esto apenas los jugadores. Pero bueno, algo es algo. Visto el vídeo del entrenamiento, vamos a ver cuál es el resultado final. No van a subir mucho mis jugadores. Me gustaría, pero todavía no suben mucho. Tengo que conseguir dinerito para poder mejorar esto y poder mejorar mis instalaciones. Básicamente, me hubiese gustado vender a Cantero, el portero, por eso. Pero no ha podido ser. Zilicueta firma. Nos vamos hasta el siguiente partidito. A ver si es posible. El Celta casi le gana al Barcelona, 1-0. A ver, el Alavés gana al Elche. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Lista el próximo partido. Lista el próximo partido. Está Venancio fuera. Va a jugar Lende, me parece a mí. Va a jugar Lende. Todavía no tengo a Cantero. Me faltan cinco días. Venancio no puede estar convocado por esto. Así que, este. Es Escalterano. No voy a hacer ningún cambio más, yo creo. Vamos a ver, solo vamos a hacer aquí los cambios. Capitán Herrera, no. Xeoane. Herrera. Herrera tirando todo, eh. Tiros libres, penaltis, todo. Herrera. 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 Ahí está. Vamos a darle a continuar. Sé que es delantero, que no debería tirar los corners, pero bueno. No tengo otra cosa mejor que hacer. Vamos a darle a este el 2, por ejemplo. Y luego ya, a medida de que vayan mejorando y de... Modificando estas, esta numeración de las camisetas, que me da un poquito más igual. A ver, estamos muy parejos. Puede pasar cualquier cosa contra este querido Alcorcom. Belvis, yo creo que jugó en el Celta, Belvis, eh. Yo creo que jugó en esa Celtiña, Belvis. Y vamos a ver si logramos ganar a este Alcorcom. Tenemos a los jugadores bastante descansados. Solo Canella y Sioane cogeron ahí un poco, ya están mayorescetas. Y vamos a ver si logramos esta victoria. El Alcorcom está un poquito por debajo nuestra. Sí, pero bueno. Nos sacamos un punto, básicamente. Nos sacamos un punto. Puede pasar cualquier cosa. Tienen a Boatena, un Boatena ahí. Yo la otra opción que tendría sería fichar algún jugador... Algún jugador así random de traspaso libre. Pero bueno, no tengo dinero. Tampoco quiero jugarme ahí. Prefiero gastármelo en otro. Y vamos a tener un gol. Gol de González. Qué bien movido el balón de un lado para otro, chicos. Muy bien, muy bien. Uy, le he dado ahí a esto. Ojito, eh. Ojito. Muy bien movido el balón. Tenemos que hacer rotaciones con Seohane, con Canella y con González. Canella la saca. Creo que en este partido sí que vamos a sacar a esos tres. Porque están algo cansaditos. Algo cansaditos. Seohane, Canella y González. Todo la punta que González también. A ver. Ruiz, Canella, Canella. La pasa para el centro. Para Rama. Rama muy bien. La vuelve a abrir ahí. Para Canella. Canella, Canella, Canella. Uy, uy, uy. Carrillo. Gol de Carrillo. Gol, 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 gol. En el minuto 50 nos ponemos 2-0. Vale, 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 vale. Conseguimos los 7 puntos que no conseguimos en la jornada anterior. Y ojito con el español que está líder con 12 puntos. Vale. Vamos a hacer cambios. Lo que estaba diciendo. Mira, parece que Seohane se ha recuperado un poco. Canella también. Vamos a darle unos poquitos de minutos más. Vale, parece que ese gol, esa buena jugada les ha dado algo de motivación. Les ha recuperado. Algo que me extraña un poquito. Vamos a... Ahora sí. Vamos a quitarles. Vamos a meter... Vamos a meter... A Domínguez. Vamos a meter a Domínguez por Canella. Ahí. Seohane. No, Seohane es el que se va... Y a quién metemos, a quién metemos. Metemos a Jiménez. Jiménez, ¿tú qué eres? Jiménez es media punta. Juan P. Jiménez. Vamos a meter a Juan P. Jiménez. Y, y, y... ¿Cuál es el otro que estaba cansado? Era González. Podemos meter a un central. Este puede jugar ahí. Así que vamos a jugar así. Vamos a poner a... A Herrera como de media punta. Que puede jugar ahí bien. Yo creo que sí. Ahí podemos jugar así bastante. Vamos a meter un tercer central. Para jugar ahí más defensivos. Llevarnos el... El partidito. Vamos a intentar llevarnos el partidito. Jugando con tres centrales. Y así metemos también uno de los... De los canteranos. Vale, chicos. Vamos para allá. Minuto 90. Tiene Boat en un cornercito que lanzar. Vamos a ver si lo pifian. Lo pifian. Efectivamente lo pifian. Le cae a nuestro delantero. Ahí está. Ahí está. Vale, chicos. Nos vamos con este partidito. Con esta victoria. Música de victoria, chicos. Ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien. La victoria 2-0. Rama. Oye, Rama. 3 de 3 en mi pis. Que me fijo, eh. Ojito, chaval. Ojito con el chavalito este. Vamos a... A ver... Si... Juventud es que no voy a poder. Ya lo sé. Le he dado sin querer. Quería darle a entrenamiento. ¿Cuántos días nos faltan para entrenar? Tuturuturú. ¿Cuántos días? Nos quedan cuatro días. Vale, estamos. Pasado el 25 de agosto. El 26. Está procesando el juego. Contra el Zaragoza nos toca ahora, eh. Vamos a llegar. Carrillo lesionado. No, Carrillo. Tú también no. No quiero ingresar más dinero. Inyección de dinero. Yo quiero mejorar mis instalaciones. Quiero mejorar mi equipo. Vale. Podemos entrenar. A las 9 de la mañana. 8 de la mañana, perdón. Vamos a darle a entrenar. Y a ver qué sale de esto. A ver qué sale de esto, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá, chicos. Vale. Se mejoran ahí bastantes. Y vamos a ver el vídeo. Vemos el vídeo. Ya está visto el vídeo. Parece que Juanpe Jiménez puede subir. No sube de valoración. Qué pena, penita, pena. Que tenemos ahí opción. Juanpe es de los que acabo de subir yo. Es que ya ni sé. No, 24 años no es de los míos. No es de los míos, pero estaría bien que subiese ahí. Vale. A ver. Vamos a darle a continuar. Vamos a dejar en el momento del siguiente partido ya. Y nos despreocupamos ya de cara al siguiente vídeo. Vale. He grabado un par de vídeos ahí de seguido. Espero que os hayáis divertido. Vamos a ver las últimas opciones que tenemos aquí. El portero titular también. El que estaba de titular ahora también. Este no se va a querer marchar de ninguna de las maneras. Así que rechazamos, rechazamos y rechazamos. Y eres un payaso, hombre. El paro este. ¿Me viene bien ahora? Sí. ¿De cara al siguiente partido? Sí, me viene bien. Pero no me caes bien. Ya no me caes bien, amigo. No me caes bien. No me caes bien. ¿Qué quieres que te diga? Vale. El siguiente vista previa del próximo partido. Está Cantero ya contra el Zaragoza. Está Cantero y está recuperado. Hacemos un cambio de uno por otro. Está Venancio. Vale. Vamos a meter al Lende. Vale. Ahí. Y yo creo que no había que hacer ningún cambio más. El varo se resiste al jugar. Y hay que estar pendientes de González, de Canella. Hay que estar un poquito encima de ellos. Porque si no, visto lo visto, nos vamos a comer los mocos con ellos. Bueno chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.